Como hemos visto en el video anterior, que por cierto si no lo has visto lo dejaré aquí arriba para que lo vayas a ver, Agustín de Iturbide ha sido una figura política y militar importante en la historia de México, ya que sin él no se habría completado la independencia o al menos no de la manera en la que fue, sin un solo disparo, ya que con ayuda de la pluma y no de la espada logró la independencia de México. Te recomiendo que vayas a ver el video anterior a este que es la parte 1, ya que hablaremos de algunas cosas que se mencionaron anteriormente en el video. Te lo dejaré, repito, aquí arriba para que lo vayas a ver. Y sin nada más que decir, continuamos con la caída del dragón de hierro. Desde que se unió al plan de Iguala, Antonio López de Santa Ana mantuvo una relación estrecha con Iturbide, quien lo nombró gobernador militar de Veracruz. Establaron comunicación y amistad personal por medio de correspondencia durante más de un año. En octubre de 1822, Santa Ana, sin flota y sin artillería pesada, pretendió tomar el fuerte de San Juan de Ulua, debido a que el proyecto era de especial interés, Iturbide giro órdenes al general José Antonio de Chevarrí para supervisar las operaciones. Pero el plan fracasaría. El 16 de noviembre, Iturbide se trasladó a Jalapa con el pretexto de tomar las precauciones necesarias para la toma de San Juan de Ulua, pero en realidad quería discutir y destituir a Santa Ana y conducirlo a la Ciudad de México. Durante esos días, la emperatriz había dado a luz a un nuevo príncipe y el emperador regresó a celebrar el acontecimiento. No obstante, requirió la presencia de Santa Ana en México, pero este se negó a asistir. De acuerdo a la crónica de Carlos María Bustamante, el manifiesto de Santa Ana fue trazado por el ministro plenipotenciario Miguel Santa María, quien estaba por embarcarse a la Gran Colombia, y había mantenido correspondencia con Joel R. Poinsett, solicitándole interceder para que Washington D.C. no se reconociera el gobierno de Iturbide. Quien fuera para Santa Ana el amadísimo general, dignísimo y particularmente amado emperador, se convirtió en el déspota más injusto, que en lugar de ser libertador, se había convertido en un tirano. El 2 de diciembre, Santa Ana realizó una proclama a la población de Veracruz. Entre sus enunciados destacaban, Al emanciparse el país, se trató de buscar un gobierno fundado por los principios de igualdad y justicia, también por la razón. México eligió desde el principio el gobierno representativo, a través del Congreso que ha sucumbido ante la fuerza. En nombre de la nación se proclama, en consecuencia, la república, bajo las condiciones que determina una asamblea representativa de la nación. La respuesta del emperador fue inmediata. Destacó a los generales José Antonio de Chávarri, José María Lombato y Luis Cortázar, para someter la sublevación. El día 3 de diciembre, Santa Ana lanzó a un nuevo manifiesto, pero esta vez dirigido a la gran nación mexicana. En el documento expresó sus protestas por la disolución del Congreso, por la vulneración de la individualidad de los diputados y por la incautación de bienes de propiedad privada, lo cual representaba quebrantar el juramento que el propio emperador había hecho. Desconcertado por las proclamas republicanas y por la agitación en Veracruz, Francisco Lemieux estableció comunicación con Santa Ana. Con el interés de proteger la fortaleza de San Juan de Ulua, pronunció sus posiciones contrarias a la tiranía. Chávarri y Lombato consideraron este acto como una traición a la nación. El 6 de diciembre de 1822, Guadalupe Victoria salió de su refugio para secundar el movimiento. Conociendo el prestigio y popularidad del ex insurgente, Santa Ana optó por entregarle la jefatura. Juntos proclamaron el Plan de Veracruz, el cual estaba conformado por 17 artículos principales y 22 adicionales. Entre los más importantes se proponía El día 9 de diciembre, Iturbide se dio cuenta de peligrosidad ante la posible alianza de los rebeldes con los españoles de Leumont. Al día siguiente, Santa Ana propuso a Chávarri unirse al movimiento republicano, pero el general consentido del emperador se negó haciendo pública su respuesta el día 16 de diciembre, en la cual increpaba al rebelde como falso republicano, desenmascarando su intención velada de venganza contra el emperador. El 21 de diciembre, Santa Ana realizó un avance hacia Jalapa, pero fue vencido por el general Calderón. Obligado a replegarse, el 24 de diciembre se reunió con un grupo de 300 efectivos de Guadalupe Victoria en Puente del Rey y retomó el mando de la rebelión. Echávarri recibió refuerzos para sitiar a los rebeldes, elevando su capacidad militar a 3.000 soldados. El día 26 de diciembre, despreocupado en la capital, Iturbide participó en el bautizo de su hijo Felipe de Jesús Andrés María de Guadalupe, cuya ceremonia se llevó a cabo con el obispo de Puebla. Mientras tanto, Santa Ana aprovechó nuevamente la popularidad de Guadalupe Victoria, agregando a la población para engrosar sus filas y nombrándolo nuevamente general en jefe del movimiento los primeros días de enero. El 5 de enero de 1823, los ex insurgentes Vicente Guerrero y Nicolás Bravo se trasladaron a Chilapa, en las montañas del sur, con la intención de sublevarse. Iturbide envió a Epitacio Sánchez y Gabriel de Armijo en su persecución. El 13 de enero de 1823, en el Frente del Sur, se desarrolló la Batalla de Almolonga. Las fuerzas rebeldes fueron derrotadas, resultando gravemente herido guerrero. Pero Epitacio Sánchez murió durante el combate. A pesar del éxito de las fuerzas imperiales, la insurrección se extendió de manera incontenible hacia la zona de Oaxaca. Todavía el 22 de enero, Santa Ana reportó a Guadalupe Victoria haber sido atacado por los cuatro puntos cardinales por las fuerzas imperiales. Pero un giro radical aconteció cuando los generales Echavarri, Lobato y Cortázar firmaron el 1 de febrero de 1823 el Plan de Casamata. De acuerdo a Lucas Alamán, la razón de este cambio de ideología obedeció a la influencia de las logias mazónicas. El Plan de Casamata estuvo conformado por 11 artículos. Sus principales bases fueron la formación de un nuevo congreso. Los antiguos diputados podrían ser reelectos o sustituidos. Se circularía a cada jefe del ejército una copia del plan. Las diputaciones provisionales ejercerían el control administrativo de las provincias y se provió a atentar contra la persona del emperador. El documento fue enviado a todas las provincias y fue adoptado con gran seriedad. Cada diputación adquirió la jurisdicción administrativa y política de su área, estableciendo un sistema federal de facto y mermando al poder central. Durante esos días había llegado a la Ciudad de México el capitán Comanche Guaonunique y jefe de la tribu Cherokee para celebrar tratados de paz con el imperio, pues sus pueblos habían sido forzados a salir del territorio de los Estados Unidos. Guaonunique se comprometió a colaborar con 20.000 hombres para apoyar a Iturbide, pero todo resultó ser un embuste. Todo esto ocurrió tras la abdicación de Iturbide. Iturbide expidió un decreto para restaurar el congreso. Tres días más tarde los diputados se reunieron. El emperador asistió a la primera reunión pronunciando un discurso en el que protestó obsequiar la voluntad general. Cabe mencionar que el congreso había sido disuelto por Iturbide, ya que éste como única tarea tenía que hacer una constitución, y con el presupuesto que se les daba no hacían nada, y en lugar de hacer la constitución conspiraban en contra de la vida del emperador. Iturbide al darse cuenta de que no había resultados, decidió destituir al congreso, y por esto fue tomado por muchos como un traidor absolutista monarca. Claro que jamás nos han dicho la verdadera razón por la que según Iturbide habría de destituir el congreso, pero ahora ya la sabes. El 26 de mayo se determinó que Iturbide saliese con su familia, escoltado por el general Nicolás Bravo. Aún después de realizada la abdicación, hubo choques entre la población, cuando entró el llamado Ejército Libertador a la Ciudad de México, que fue recibido en la ermita de San Antonio por grupos armados y el populacho, pero todo fue inútil. El 7 de abril de 1823, el congreso declaró la coronación de Agustín de Iturbide como obra de violencia y de la fuerza, y de derecho nulo. Consideró no subsistentes el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, quedando en absoluta libertad para constituirse en la forma de gobierno que más le acomodase. Vicente Filizola fue avisado de la proclama del Plan de Casamata, El 29 de marzo convocó una reunión en la ciudad de Guatemala. El 24 de junio, el congreso local votó su separación de México, con excepción de la provincia de Chiapas, la cual prefirió mantenerse unida. El 1 de julio de 1823 se constituyó la llamada Provincias Unidas de Centroamérica. El congreso asignó una pensión anual de $25,000 a Iturbide, con la condición de que estableciera su residencia en cualquier lugar de Italia. También su familia tendría el derecho a la pensión que las leyes designasen en caso de muerte del ex emperador. El 9 de mayo, Iturbide llegó a la desembarcadura del río de la Antigua Veracruz, y Guadalupe Victoria acudió a despedirlo. El ex emperador, como muestra de gratitud y reconocimiento, quiso regalarle un reloj. El ex insurgente no lo quiso adquirir y le dio a cambio un pañuelo de seda, el cual guardó hasta el momento de su muerte. El 11 de mayo de 1823, Iturbide, en compañía de su esposa, ocho hijos y 19 sirvientes, se embarcó en la fragata inglesa Rawlings con destino a Europa. El Congreso mandó a eliminar la corona del águila que tenía el escudo nacional, declaró nulo el nombramiento de los ministros del Supremo Tribunal de Justicia y sacó de circulación el papel moneda de Iturbide. Se expidió un decreto para declarar buenos y meritorios los servicios hechos a la patria durante los 11 primeros años de la guerra. De Independencia, a Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, José María Morelos, Mariano Matamoros, Miguel Bravo, Hermenengildo Galeana, Javier Mina, Pedro Moreno y Víctor Rosales. Pero jamás se dio ningún honor a Agustín de Iturbide. Durante todo el exilio de Iturbide en la República Mexicana, existieron varios levantamientos armados a favor de Iturbide, pero todos fueron destruidos. Cabe mencionar que lo gracioso era que el gobierno mexicano, durante los primeros gobiernos de la República, se decía no tener dinero para hacer cosas, pero había espías vigilando a cada momento a Iturbide y su familia. Durante su estancia en Londres, el ex emperador recibió cartas de México en las que sus partidarios le animaban a regresar. El 13 de febrero, Iturbide envió mensaje dirigido al Congreso, en el que notificó su salida de Italia, así como su deseo y disposición para prestar sus servicios al gobierno de México, pues consideraba que la independencia a la nación corría peligro por los esfuerzos que hacía España con ayuda de la Santa Alianza para reconquistar los territorios americanos. Desde marzo de 1824, durante las sesiones del Congreso Mexicano, fueron mencionados y discutidos los levantamientos iturbidistas. El 3 de abril, por 66 votos contra 2, se declaró traidora Agustín de Iturbide, siempre que se presentase en cualquier punto del territorio mexicano bajo cualquier título. Al igual que cualquier persona que cooperase para favorecer su regreso. El 22 de abril, se dictaminó que si Iturbide pisaba suelo mexicano, sería declarado traidor y enemigo del Estado. Por tal motivo, cualquiera podría darle muerte. El 28 de abril, el dictamen fue ratificado y se hizo extensivo a quienes ayudasen a su retorno. Se puede decir que el Congreso hizo esto ya que tenía miedo de que Iturbide tomara suficiente fuerza para intentar regresar al poder, cosa que Iturbide jamás intentó. El 4 de mayo de 1824, Iturbide desembarcó en el bergatín inglés Spring. Lo acompañaron su esposa, dos de sus hijos menores, y otros acompañantes que conoció durante sus viajes por Europa. Llevaba consigo una prensa, documentos personales y un manifiesto que dirigiría al pueblo mexicano. En julio, para ser exactos, el día 14, la embarcación ancló en la barra de Soto la Marina. Un amigo suyo, Venezky, descendió de la nave para presentarse con el comandante militar Felipe de la Garza y le mostró una carta del padre Treviño, en la cual se le recomendaba para proponer al gobierno mexicano un proyecto de colonización irlandesa. De la Garza preguntó por Iturbide. El polaco contestó que el ex emperador se encontraba en Londres con su familia. De esta forma, se autorizó el desembarco. El 15 de julio, Iturbide, en compañía de Venezky, cabalgó por Soto la Marina y fue reconocido por el teniente coronel Juan Manuel Asunzolo. La leyenda dice que fue reconocido ya que nadie cabalgaba como el mismísimo dragón de hierro en todo el país. Confirmada la sospecha, el 16 de julio, el cabo Jorge Espino realizó la detención de los viajeros en un lugar llamado Los Arroyos. De la Garza se entrevistó con ambos. Iturbide le explicó que había viajado a México para ofrecer sus servicios a la patria. El comandante le notificó que se encontraba fuera de la ley, conforme al decreto expedido por el Congreso el 28 de abril. También le reclamó el engaño a Venezky, quien respondió que era militar y que había procedido de acuerdo a las órdenes recibidas. De la Garza trasladó Iturbide a Padilla, en donde se encontraba asesionado el Congreso. En su defensa, Iturbide orgulló la posible invasión que se preparaba con ayuda de la Santa Alianza, pero nadie le creyó. El Congreso local ordenó cumplir el decreto federal. Fue en este punto en la historia de México en la que los mexicanos fusilaron a la persona que le dio nombre al país y orden a la bandera y colores. Los mexicanos fusilaron a Agustín de Iturbide, el otro padre de la patria. El 19 de julio de 1824, Iturbide sería fusilado en Padilla, Tamaulipas. Sus últimas palabras fueron las siguientes. Mexicanos, en el acto mismo de mi muerte, os recomiendo el amor a la patria y observancia de nuestra santa religión. Ella es quien nos ha dado a conducir a la gloria. Muero por haber venido a ayudaros, y muero gustoso, porque muero entre vosotros. Muero con honor, no como traidor. No quedará a mis hijos y su posteridad esta mancha. No soy un traidor, no. Iturbide cayó al suelo, y junto con él, el futuro de México estaba sellado. En 1838, bajo la presidencia de Anastasio Bustamante, los restos mortales de Iturbide fueron trasladados a Ciudad de México y se inhumaron con honores en la Capilla de San Felipe de Jesús en la Catedral Metropolitana, donde permanecen hasta ahora exhibidos en una urna de cristal. Su nombre, asociado con la bandera nacional, se conservó durante mucho tiempo en una estrofa de la letra original del himno nacional de México, escrito en 1854, la cual se suprimió en 1943 durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho. El Congreso de México trató de elegir estatuas a los jefes de la insurrección y hacer honores a sus fúnebres cenizas. A estos mismos jefes yo había perseguido y volvería a perseguir si retrogradáramos a aquellos tiempos. Debemos de considerar a Agustín de Iturbide un traidor a la patria, y con esto, considerarlo en los gritos y celebraciones de la independencia de México. Yo creo que al ser un padre y parte fundamental de la patria, de la independencia de este país, independientemente de lo que la gente crea o no, es importante recordar a este personaje, ya que sin él, la independencia no se habría logrado de la manera que se logró. Este personaje le daría nombre y bandera a lo que hoy es México, pero recuerda que siempre la última opinión la tienes tú. No te olvides de dejar tu like y activar la campanita para que estés notificado de todos los videos que subimos. Y sin nada más que decir, gracias por ver este video. Y desde aquí, feliz cumpleaños a su majestad imperial Agustín de Iturbide, emperador de México. Agustín de Iturbide